¿Qué es la persuasión? Es un modelo que se debe seguir paso a paso para que se logre de una mejor manera. No siempre vamos a lograr persuadir, pero si entendemos la estructura que hay detrás de un proceso de persuasión, probablemente se nos haga más sencillo alcanzar ese objetivo o esa meta que nos hemos planteado. Para esto hemos visto lo que es el método MAPA para hablar en público. Y el método MAPA es un acrónimo de mensaje, audiencia, ponente, adaptación y acción. Son cinco puntos en los que tenemos que enfocarnos si queremos que nuestros mensajes agarren más fuerza y lleguen con mayor solidez a la persona que tenemos al frente o a las personas que tenemos al frente. Y el primer punto es trabajar por tener un buen mensaje. Un mensaje tiene que partir de un tema o de un objetivo claro. Este tema y este objetivo deben tener un balance entre la parte emocional y racional y al mismo tiempo deben cuidar muy bien el principio de la intervención, el principio de la transmisión del mensaje y el final de la misma. Porque estos dos puntos darán la valoración general que determinan las demás personas respecto al mensaje que hemos compartido. Segundo, está el tema de la audiencia. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A quién como una sola persona? ¿O a quiénes como conjunta de personas tengo al frente? Entender primero los datos, cuántos son, edades, nivel de estudio. Pero después profundizar, no solamente quedarnos en datos superficiales, sino entender cuáles son sus miedos, deseos, necesidades, necesidades, la forma de comunicar que ellos tienen para poder conectar de una mejor manera al momento de transmitir nuestro mensaje. Tercero, está el ponente. Y lo que vimos del ponente es que tiene que demostrar seguridad en sí mismo, pero al mismo tiempo seguridad en la transmisión del mensaje o la idea que está compartiendo. Debe trabajar por una buena seguridad dentro de sí, demostrar y transmitir esa seguridad a través de la voz y a través del lenguaje corporal. Cuidar una buena postura, cuidar buenos juegos con los tonos y los volúmenes de la voz. Una vez que tenemos estos tres primeros puntos, mensaje, audiencia y ponente, es momento de adaptar. Adaptarme yo como ponente y adaptar mi mensaje a la audiencia que me está escuchando. Cuando logramos hacer esta adaptación, el mensaje llega con mucha más fuerza y es más fácil conseguir aquella percepción que estamos buscando. Y por último y más importante, la quinta que es la acción. De nada sirve tener toda esta estructura, de nada sirve tener toda la teoría si no pasamos a la acción. La práctica constante al momento de comunicar, de transmitir nuestros mensajes es lo que nos va a ayudar a ganar estructura y fuerza al momento de comunicar. La idea de esto es que puedan volverse líderes y recuerden siempre que un buen líder parte de una buena comunicación.